Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos otra vez a mi canal. Bueno, pues en esta ocasión estoy con dos compañeras de mía, dos amigas, muy amigas, a las que quiero un montón. Ella es Eva y ella es Elena. Así que vamos a empezar con el contenido de la disfrutadora de este mes. Pues, como siempre os enseño el tarjetón, en este caso se titula Resumiendo, que digamos que es hacer un balance de este año que está acabando, este 2017 para empezar en 2018. Estamos, si las tenemos, brindando por el nuevo año que ya se acerca. Así que, súper bien, estamos aquí encantados de la vida. Bueno, pues nada, vamos a empezar conforme más o menos tenemos en el tarjetón. Bueno, el primer producto es un producto de belleza que os lo va a enseñar Elena, que es esto de aquí, ¿vale? Son unos parches de colágeno, ¿verdad Elena? Sí. Pues son unos parches de colágeno para las bolsitas que se nos hacen aquí en los ojos. ¿A ti? ¿Alguna? Bueno, de momento obviamos las pullitas. Pues acabamos de comenzar y hay que estar primero de buen rollito. Luego ya nos sigues conociendo en nuestro estado más auténtico. Bueno, pues como decía nuestra queridísima Mary Monroe, ¿sí? La mejor amante de una mujer es el diamante y, ¿por qué no, también el oro? Y está compuesto de oro, básicamente gold, ¿no? Sí, sí, de verdad. Bueno, hi, saludado. Bueno, pues está básicamente colágeno, con oro, en fin, aquello con que las mujeres nos sentimos tan cómodas y tan a gusto y tan seguras. ¿Y qué marca es? Es la marca Chemist. ¿Skin Chemist? Sí. Eso, ¿eh? Y, bueno, tienes que mantener un poquito de tiempo en tus ojos, como unos 10-15 minutos, y pasado ese tiempo te lo retiras y no lo vuelves a utilizar a la papelera. Porque tienes mucho, ¿sabes? Es de un solo uso, ¿no? Porque ahí tenemos cinco, ¿no? Para varias veces. Vamos a verlo. Vale. Un solo uso, pero tienes hasta cinco. Sí, sí, sí. Y para ti. En nuestro caso, como decía, era con uno seguramente tendríamos más que suficiente. Sí, sí, nos sobra, nos sobra. Y para vosotras me imagino que también. Puedes compartirlo con las amigas, los familiares. Y el vecino que quieres de al lado. Bueno, compartir siempre es importante. Bueno, que tengáis en cuenta que el precio es de 43,98. Es decir, que supera mogollón al precio que tiene la Disfrutabox, ¿vale? Entonces que os compensa totalmente. Así que ya los probaremos y os daremos más datos sobre este producto. Vale, pues vamos a pasar ahora a una bebida que nos ha llamado mucho la atención, que también la tiene Elena. Ah, también. Sí, sí. Que es una bebida de naranja con extracto de zanahoria y otra de granada. Interesante, interesante, interesante. Sí, ¿no? Vale, Elena. Sí, a la otra. Bueno, pues nada, continúo yo. Vale, pues tenemos estas dos bebidas. A ver, más o menos, ¿no? Bueno. Sí, se ven, se ven. Si no, hacemos así, mira, mira. Ahí, más. Muy bien, muy bien. Granada y naranja. Y, pues, ¿qué deciros? Son antioxidantes, algo tan importante, ¿no? Cada una cuesta 1,49, por lo tanto las dos son 2,98. Y además lleva, sí, hemos dicho muy bien, ha dicho Elena, antioxidantes. Bueno, lleva un montón de vitaminas, minerales. Y es para reestructurar como la piel. Ah, y no lleva ni azúcar ni gluten. Oh, muy importante. Sí, muy bien. Y además la granada, la naranja, naranja, tierra valenciana, ¿qué podemos decir? Y la granada antioxidante, pues es lo mejor, reconstituyente corporal. Muy navideño, porque los navideños, el oro, el rojo. Sí, el pacañón es muy bueno. Sí, muy bonito. Para dejar en reyes, para ver los reyes son los también. Es una bebida nutricosmética. Sí, como suena. ¿Ah, nutricosmética? ¿Qué me quieres decir? ¿Qué me quieres decir? Para la belleza por dentro y por fuera. Por fuera y por dentro. Está muy bien. Sí, es muy original. Y hay que, hay que, hay que, antes de servirla, vale, hay que moverla. Hay que agitarla. Agitarla, es que no me gustaría agitarla. Agitarla, pero vamos a hacer así. Vamos a hacer así. Exacto. Importante. Y fresquita, fresquita. Es que la hemos sacado de la casa y ya mismo no está fresquita. Si no, no es la beber. Si no, no estaríamos ya bebiendo. Si no, el vino que no tenemos aquí. A ver, ¿se puede también brindar? Sí, brindar con el de... Claro, claro, claro. Se brinda, mira, ves. Chin, chin, chin. Muy bien. Vale, pues pasamos a un básico que es el caldo para paña de marisco que tiene aquí Eva. Sí, sí. Bueno, ¿qué os voy a decir? Caldo gallina blanca. Pues lleva a mi familia toda la vida, desde que era pequeña, caldo gallina blanca. Y además ha mejorado mucho, ¿por qué? Porque ingredientes naturales, está sofrito y luego te da un sabor en las comidas y además rápido. Rápido porque ya más en el trabajo tenemos plástico, tenemos esto, tenemos lo otro, llego, pum, 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 me pongo el arroz y nada, en 7-8 minutos tengo el arroz. Y además es muy bien porque ya te digo, mejora los ingredientes, no nada. Y lo puedes hacer con arroz, con fideos, con lo que quieras. Incluso el caldo solo, le pones un poquito un huevo y eso y también te sirve. Cocina rápida, natural, que es lo más importante, porque es lo que priva ahora, o sea, ahora todo lo que queremos es natural. Y con un toque de sofrito muy importante. ¿Verdad, Paqui? Y esto, ¿cuánto no resulta? Esto tiene un precio de 2,95, como la zapata del 1,2,3. Y es importante decir que no contiene gluten. Ah, sin gluten, es verdad, porque ahora vivimos en el gluten, sabéis que está en nuestra vida y no nos pega bien. Y luego bajo en grasa, porque no tenemos nada, la verdad es que no tenemos nada. Entonces bajo en grasa, sin gluten y lo más importante, sin conservante. Y luego, por si acaso tenemos alguna duda de cómo utilizar este producto, nos venden aquí unas sugerencias de preparación, ¿vale? Pues fríe las gambas y reservarlas, añade el ajo, no sé qué, no sé cuándo, todo eso, ¿vale? Lo tenéis aquí, por si estáis un poco torpes como yo, y entonces pues os sirve de guía, ¿no? Sí, claro que sí. No, no, está muy bien. Bueno, Eva, ¿qué? ¿Como chocolate? Chocolate valor. Bueno, bueno, también que os voy a decir valor, valor. Valor apostó hace ya muchos años, antes de que viniera esto de los azúcares, este lío que llevábamos, azúcares naturales, añadidos, y Valor ya apostó por azúcar, 0% de azúcares añadidos. Ahora nos vuelve, ¿no? Siempre está, pero nos vuelve con chocolate, tenemos algo naranja, que está muy bueno, por cierto. Y Valor, bueno, pues es un valor en alza, ¿no? Y es para tenerlo en consideración. Y además, muy importante, lleva stevia. Esos azúcares que no lleva añadidos, además tiene stevia, que es un edulcorante natural. Con lo cual nos va a ayudar a la gente de hidroalética, este chocolate sirve para la gente de hidroalética, para la gente con problemas de azúcares, o sea, fenomenal. Y bueno, el precio, Paquita, el precio es... Es de unos 65 euros. Claro. Es para el económico, ¿no? Bueno, Yelena nos va a enseñar un tentempié súper original con semillas de chía. Que es este, que vamos a probarlo, ¿no? Vamos a probarlo. Sí, vamos a probarlo. Sí, se te cae, se te cae. Vamos a probarlo. Bien. Que el coste ya lo hemos probado, porque cuando terminamos las reuniones, en el trabajo, pues nos tomamos unas cervezas. Sin alcohol, sin alcohol, sin alcohol, sin alcohol. Y el trabajo siempre sin alcohol. Y va muy bien, va muy bien. Sí, sí, sí. ¿Ostas que originales? Sí. El aspecto es muy bueno, tostadito. Sí. El aspecto es ya, es bueno ya la entrada. Es fenomenal. Mirad, esta es la pinta que tiene. Sí. Está como tostadito, por lo menos. La marca es Corporate Diet. Lleva semillas. Lleva semillas. Lleva semillas. Muy buena. Yo ya no comeré. Yo ya no comeré la pasta. Está súper bueno. Dos con cuarenta euros. Y lleva también, tiene poder antioxidante, para los radicales libres. Y lleva fibra y salvado de trigo. Pero está súper bueno para un tempio así. Sí. Bueno, el trabajo es que como siempre vamos a ir a salto de mata, a salto de mata, perdón. A un ratillillo. A un ratillito, vamos a tomarnos un agua y luego es salvado eso. Sí, es verdad, salvado, salvado por la cantana. Sí. Se ven ahí los trocitos de las semillas de chía. De chía. Que están de moda ahora, porque tenemos una razón de beber propiedades. Sí. Me gusta mucho. Sí, sí. Aquí aporta omega-3, que sé si la tenemos comprado. El omega-9 no tanto, pero debe ser importante. El omega-9. Sí, el omega-3 es el que está. Voy a enseñar a alguien para que vean. Aquí es formato. ¿Es este de aquí? No, es lo más yo. Este es mi vino, Eva, pero bien. ¿Es este de aquí? ¿Qué ha pasado con mi camiseta? Muy guay, me gusta. Vale. Eva nos va a hablar de las dos Rattler que nos han venido. Ah, sí, nos han venido dos Rattler. Bueno, pues ya era hora. Ya era hora. Tenía que estar entre nosotros. Ya era hora. Tenemos la clarita nuestra, pues ahora es Rattler. Es Rattler y con limón. Y además, fantástica. De la marca Astel, que sabéis que es también apuesta segura. Y bueno, en cualquier momento. No te sube la cabeza. Bueno, si sube, tampoco pasa nada. Pero no te sube la cabeza. No tienes alcohol. Claro, no tiene mucho alcohol. Y además, con un toque de limón. Natural. Sabroso, sabroso y natural. Muy bien, Paquita. Si es que estamos ya con todo natural, desde la comida, el caldo, el chocolate. Vamos ya a lo natural. Como el resto de Europa. Y bueno, deciros que... Que muy buena. Desde 1870, yo la la estoy viajando por el mundo. Y cada vez mejorando, mejorando, mejorando más. Ya, lo tenemos que tener en cuenta. 0,60 cada botellín. No, botellín. ¿Botellín de estos? ¿Botellín de 0,60? ¿De 0,60? Sí, está muy bien. No sé cómo están, pero está muy bien. ¿Por dos? ¿Cero 60 por dos? Claro. ¿1,20? ¿1,20? ¿1,20? ¿1,20? Muy bien. Muy bien. Vale, y ahora, una cosa también que me ha dado mucho la atención. Que si tenemos prisa, tenemos la opción de hacer esta pasta de gallo, pasta lover. Elena nos enseña esta y Eva nos enseña esta otra variedad. Yo os enseño la que lleva tomate y atún. Hélices. Son la formita que tienen son las hélices. Y después, lo que lleva como ingredientes principales, sería el tomate y el atún. Es una comida que te viene muy bien, como decía antes Eva, cuando llegas del trabajar y tienes que volver rápido de nuevo al trabajo. Rápido, rápido. Pero que a la vez te aporta lo necesario para el día, te aporta tus hidratos de carbono, tus proteínas, el tomate tan importante en la dieta saludable. Muy bien. ¿Y qué lleva dentro? ¿Qué habíamos comentado antes? Pues lleva un... ¿Papela pasta? Sí, sí, sí. Lleva como una especie de... Lleva un... Sí, sí. Lleva para la pasta que la colemos. Sí. Muy bien. ¿Cuál es el escurridor? ¿Cuál es el escurridor? Se llama escurridor. En castellano escurridor, coladón, lo que quieras. Y es verdad, si es que mira, llegamos de las reuniones, pim pam, pim pam, tenemos una hora, una hora o menos a veces. Y entonces llego, escurridor, microondas, encima, marca pasta gallo. Apuesta, asegura, siempre, siempre, siempre. Y además, fijaros, salsa de tomate con chorizo. ¿Qué más española hay que el chorizo? Bueno, jamón. Ay, olé. Y olé. Pero, ¿qué más hay? Pues nada, llegamos, pim pam, pim pam, lo pongo, lo pongo. Y además puedo invitar a alguien porque son dos raciones. Por ejemplo, son dos raciones. Ah, tengo cuatro. Ah, que estaremos tarde del trabajo, Paquita, es que tengo pasta lover, pasta lover del gallo. Pasta lover, pues nada, nos hacemos un momento. Pasta lover del amor, ¿no? Sí, 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 sí. Ah, pasta lover, es verdad. Amante de la pasta. Amante de la pasta. ¿Cómo hacemos nosotras lo de la casa? Así es, muy bien, pero bueno. Así, así, así. Ah, muy bien. Pasta lover. Sí, 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 las tres. Sí, sí, sí. Total, que bueno, esto para, esto es un remendón, remendón bueno para volver a tu trabajo con energía. Five minutes, five minutes. Five minutes, five minutes. Ojos, 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 ojos. Esperad un momento, me nos falta algo. Me falta... Ay, el precio. No, no, espera, espera. No, no, espera un momento, un momento, un momento. Esto es lo que es todo. El precio es importante. El precio es importante. Son 2,25 cada uno, por lo tanto, 4,50. 2,25 cada cosita de estar. Cada, cada... Vale, va a quedar más. Pero bueno, 2,25 ha comido tres personas. Son dos personas, ¿no? No, tres, como 4,50. ¿4,50, tres? Cuatro oraciones, pero que son muy buenas, son muy buenas, son muy buenas comedoras. Siempre el otro, pues siempre es un reparto. Un poco menos porque no tengo celulitis ni nada. Ah, bueno. Y ahora ya que Eva ya se había emocionado, que claro. Eh, bueno, ¿qué tiene la otra? Sí, tenemos esto. Pues esto es arándanos. Arándanos, es un zumo de arándanos, de frutos del bosque, frutos rojos, ¿sabes? Que los frutos rojos nos van a llevar a desintoxicar el cuerpo. Y, bueno, qué mejor envase que el personal, ¿no? El ponente de trabajo, el ponente de tener, pues, en clase, en la oficina, en el despacho. Y, bueno, me parece un adelanto absoluto, ¿no? ¿Qué marca es, Leona? Sí, sí, la marca es de Anini. No, es que estaba un poco flipando, pero bueno. Cosas mías, que yo también llevo mi propio proceso mental, mi paralelo. Entonces estaba como disfrutando, flipando y, bueno, marca Granini, marca Granini. Por supuesto, además, no hace falta casi porque identificamos rápidamente el estilo del envase con esta marca. Y marca de solera. Claro. Es nuestra historia, claro. Es un estilo ya muy consolidado de Granini. Y, Paquita, ¿qué precio tiene esto? Tiene un precio de 0,95 cada uno por 2, 1,90. Muy bien. Y ahora Elena nos va a enseñar una locilla. Sí, locilla. Y va a decir la vida. Pero díla, 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 díla. Díla, díla, díla. Díla, díla. Díla, díla, díla. Díla, díla, díla. Es que, ¿qué sería de nuestra infancia sin la locilla? Nuestras meriendas. Nuestras meriendas. Y untada, y ponme más, y ponme más, y ponme más. Y decías, pero ponme más. Pan con nocilla, no, nocilla con pan, ¿no? ¿Cómo sería? Nocilla con pan. Y además pon avellanas, ponme dentro avellanas. Leche, cacao, avellanas y azúcar. Nocilla con pan. Pero ahora, porque los tiempos cambian y los tiempos se actualizan y hay que estar actualizada con los tiempos, 0% de azúcares añadidos. A ver, permíteme un momento. Sí, señores, perdona. Y envase de cristal. ¿Qué es lo que tocan estos tiempos? Exactamente. En base de cristal. Reutilizable. Sí, señora. ¿Cuál es la novedad que tiene, Elena? La verdad es que tiene 0% de azúcares añadidos, que yo siempre lo miro en todos los productos, digamos, tradicionales. Siempre busco el que está específicamente sin sus azúcares añadidos. Sí, también. Muten también. O sea, celíacos, o sea, esto es apto para todo. Precio, 2,35 euros. Que está súper bien, porque la verdad es que eso, bueno, dura. Y después de todo esto, ¿sabes lo que toca? Después de todo esto toca, jamás se lo pierde. Sí. Jamás se lo pierde, es importante. El hacer, como lo podría ser de otra manera. Son nuevos, son nuevos porque son más pequeños, porque nos dicen que es para llegar mejor a todos los rincones. Y con diferentes colorcitos. Este, concretamente, es el color naranja, pero nos podría haber tocado un amarillo o rosa, los tengo aquí. O verde o azul. Azul, ¿no? Azul, sí, azul, amarillo. Azul, verde. Claritos, son todos buenísimos. Pero yo quizá en la caja sabía que éramos valencianas, así que el color naranja es el que debe ser. Claro, el estado. ¡No hemos acabado! 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 No pasa nada. No pasa nada por casa. Exactamente. Estas son las cosas del directo, ¿no? Sí. ¿Aquí? Sí, sí. Y tal cual, tal cual. Bueno, pues eso. El precio es de... ¿Dónde está? No lo encuentro. Ah, sí. 3,25 euros. Yo, bueno, como tiene el capucho en este y todo, pues para irte de viaje o lo que sea, pues va perfecto. Pues yo te voy a decir una cosa de la caparrucha. ¿Qué? La caparrucha en plan familia. Lo de caparrucha. Es deciros que en Grecia, cada artista de caparrucha, se destornillaban todos. Me parece muy importante porque llegas tan en camping, en sitios, se me ha quedado el cepillo al suelo. Y como no tenía caparrucha, tenía que comprarme otro. Y es muy importante que me de caparrucha porque se te cae. Y bueno, la va la caparrucha. Sí. Y, o la funda, mejor dicho, y se te queda el cepillo en tanto. Y yo me tenía que comprar cepillo tras cepillo cuando he ido a cambio porque se me ha caído el suelo. Sí, sí. Y no tenía esto. Esto es un adelanto también. Pero Emma, siempre queda lo de soplar, ¿no? No, pero no, porque tú vas a un esto hasta la ducha. Está húmeda, hasta han pisado allí todos y no, es que no. Según me caiga todo lo que caiga, la funda, chicas, chicos, es muy importante. Bueno, pues todo lo que es importante para hacer hoy. Y esto ha sido el contenido de la Disfrutados de este mes. Pues, no, esperamos que os hayáis divertido, que os hayan gustado los productos. Y decidme en comentarios que os ha parecido el vídeo, por si queréis que vuelvan otra vez. Sí, Emma y Elena. Bueno, no les voy a poner en comentarios. Porque que sepáis que me ha costado un poco convencerlas. Pero bueno, un poco solo. Un poco solo. Por un poco de... Ha habido un poco ahí. Nos ha drogado un poco. Sí, pero un poco de vino y tal. Sí, un poquito de vino ahí, de buena marca. De buena marca siempre. De vino bueno. Exactamente. Pero bueno, nos ha drogado un poquito y eso. Y bueno, hemos accedido a hacer esto voluntariamente después del vino. Después del vino. Entonces ya sabéis, si os interesa que vuelvan a aparecer por aquí, pues nada. En comentarios que sí, que vuelvan, que vuelvan. Y vuestros deseos serán el revés. Ya sabéis. Bueno. Feliz año. Feliz año a todos. Feliz año a todas y todos. Muy bien. Y nos vemos en el próximo vídeo. Happy New Year. Happy New Year, ¿no? Very good. Ah, well done. Well done. Happy New Year. Happy New Year. Bueno, pues feliz 2018 a todas. Y nos vemos muy prontito. Un besito para todos y para todas. Ya está. Ya está. Ya para, ya para. No ha sido para tanto.